Yo sé que te han dicho Que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón Si a nadie le pido y a nadie le ruego ¿A quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo o si muero? Por esta pasión ¿Quién sepa de adores que callen y comprendan? Que me dejen solo sufriendo en silencio Mis penas de amores Si yo soy dichoso teniéndote cerca ¿Qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón ¿Quién sepa de adores que callen y comprendan? Que me dejen solo sufriendo en silencio Mis penas de amores Si yo soy dichoso teniéndote cerca ¿Qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón ¿Qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? ¿Qué la importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? ¿A qué es laessä nciones? Gracias.